En este video te haré un resumen completo del capítulo 12 del manga de Boruto que se estrena este viernes 19 de agosto. El título es Bola de Espina y en la portada aparece Sumiri aunque no hace nada de nada en todo el capítulo. El manga inicia con Boruto y el clon de Sasuke cara a cara. Boruto le dice a Konohamaru que cuida a Hima y en cuanto la pone en el piso, Hidari se lanza para atacarlo con su mano convertida en una pinza. Boruto saca la mitad de su katana para bloquear el ataque y hace sellos de manos con una sola mano mientras sostiene la espada y ejecuta el jutsu futon topa para alejar al clon de Sasuke. La técnica del elemento viento que usó es la misma que Mitsuki usaba en el anime, hasta ahora no se sabe cómo la aprendió. Tras recibir el ataque de Boruto, Hidari es un arañazo en el suelo y se esconde detrás de él. En otra escena, Kawaki y Delta están flotando en el cielo. Kawaki dice que Boruto se ha teletransportado usando un jutsu espacio-tiempo pero que puede sentirlo y que no está muy lejos. Delta le pide información de lo que está pasando al equipo sensorial y se entera que el equipo 10 fue herido y que Sarada junto con Hima, Konohamaru y Boruto están luchando contra los nuevos enemigos. Kawaki se pregunta por qué Yura, quien parece ser el líder, observa la batalla de su aliado sin ayudarlo. Regresando al combate, Konohamaru le pregunta a Boruto por qué los está ayudando si se supone que él es el enemigo número uno de Konoha por haber eliminado al Hokage Naruto. Sarada le dice que ya no moleste a Boruto ya que sin su ayuda ellos probablemente ya no estarían vivos. Konohamaru le hace caso y le advierte a Boruto que los enemigos pueden moverse entre esos arañazos que hacen. Como jefe que es, Boruto les ordena al equipo sensorial monitorear los arañazos y estar al tanto de cualquier movimiento de chakra que ocurra cerca. Aunque no les gusta que un ninja traidor les dé órdenes como si fuera su jefe, le hacen caso. Sumire le dice a Boruto que el objetivo de Hidari es Sarada. De hecho, Sarada comienza a darse cuenta de que ese enemigo está relacionado con su padre ya que su apariencia y las técnicas que usa se parecen a las de él. Boruto revela que esos nuevos enemigos nacieron del chakra de las personas que se convirtieron en árboles divinos. También aclara que aunque hayan nacido de ese chakra, no les pasará nada a las personas originales si derrotan a esos clones. Así que Boruto les pide que no se dejen guiar por sus emociones y que los ataquen con todo lo que tienen ya que esa es la única manera de salvarlos. Konohamaru le hace más preguntas pero Boruto le dice que ya no se distraiga o que de lo contrario será eliminado. El equipo sensorial les informa que hay movimiento de chakra y Boruto les pregunta que en qué marca es. Los sensores no saben y le dicen que hay movimiento de chakra por todas partes. De repente aparecen un montón de los soldados que Code hizo. Boruto le dice a Sarada que esté alerta mientras él se encarga de eliminar a esos soldados. Konohamaru le dice a Sumire que se aleje de ellos. Mientras Sarada ataca a unos cuantos soldados, Hidari aparece del estómago de uno de los soldados y la sujeta. Al ver lo que está pasando, Boruto le lanza un shuriken por la espalda y usa el hiraishin. Estando detrás de Hidari hace un rasengan y le da de lleno. Estando herido, Hidari se teletransporta a su base para curarse. Ya recuperado regresa a luchar e invoca a más soldados. Sarada le dice a Boruto que vuele hacia el cielo para que ataque a Hidari con un rasengan desde arriba mientras ella lo distrae. Boruto le dice que no va a volar porque quiere usar el usujiko. Ella le pregunta qué es eso y Boruto le explica que es un nuevo rasengan que usa el chakra giratorio del planeta. Como dato interesante menciono que la página oficial de la serie aclaró que este rasengan no solo usa el chakra giratorio del planeta, sino que también usa todas las fuerzas y energías que hay en la tierra. Esto significa que también usa la energía natural. Sarada le pregunta si con eso puede eliminar al clon de su papá y Boruto le dice que es muy probable ya que esa técnica no tiene límites a cuanto a poder. Eso sí, Boruto le dice que para usar ese nuevo rasengan necesita tiempo para reunir las energías del planeta y que para hacerlo necesita estar en la tierra así que no puede volar. De repente una mano aparece detrás de Boruto pero Konohamaru lo ataca con su nuevo jutsu de elemento viento. Boruto le dice que no descuida a Himawari y Kona le contesta que él actuará según la situación. También le sugiere a Boruto que use su jutsu espacio tiempo y se vaya a otro lugar a reunir la energía para su rasengan. Una vez más Hidari aparece de un arañazo detrás de Sarada y la sujeta. Inteligentemente Sarada usa el Shidori Nagashi de su padre y Electro Kuta, su enemigo. Después de paralizarlo lo lanza hacia Boruto y pregunta si ya está listo su nuevo rasengan. Boruto le dice que no alcanzó a reunir tanto chakra pero que no puede perder la oportunidad y hace el usujiko con el poco chakra que había reunido. Aunque no era mucho chakra el daño que sufrió el clon de Sasuke fue muy grande. Solo quedó el torso de su cuerpo, el resto fue destruido. Estando en muy malas condiciones Hidari hace unos arañazos para escapar pero Kawaki llega al campo de batalla y lo encoge con el Sukuna Hikona. Sujetando al clon de Sasuke con una mano Kawaki hace una bola de energía y elimina por completo a Hidari. Tras la eliminación de Hidari aparece un pequeño fruto de chakra con espinas y con símbolo de los seis caminos en la parte superior. Boruto sostiene el fruto de chakra y habla con Kashinkoi a través de sus zapitos. De repente Kawaki sujeta a Boruto con una mano y le pide información sobre todo lo que está pasando. Boruto le dice que ese fruto que sostiene en la mano es necesario para salvar a Sasuke y le dice que lo suelto que de lo contrario le romperá la mano. Kawaki le pregunta con quién está hablando pero antes de que Boruto pudiera contestarle un disparo de energía atraviesa el pecho de Boruto. Si Yura lo atacó, Delta está sorprendido de que Yura pueda realizar ataques a una distancia tan lejana. Sarada sujeta el cuerpo de Boruto e intenta agarrar el fruto de chakra pero no puede porque también recibió daño en su brazo derecho. Yura agarra el fruto de chakra y se da cuenta de que Boruto sabe muchas cosas y que también es muy fuerte e inteligente. Al final Yura llega a la conclusión de que lo mejor es eliminar a Boruto por completo en lugar de comérselo ya que puede ser problemático. Así que Yura quiere eliminar al rubio y dejar a Kawaki para comérselo y que crezca un árbol divino que devore la energía del planeta. Como conclusión yo no esperaba que el clon de Sasuke fuera derrotado tan fácil. O sea al inicio nos hicieron ver que estos egos eran muy poderosos pero Hidari dejó muchas cosas que desear. Creo que el primer clon ego que debió haber sido eliminado era el bug o el demo Egi. Como dato curioso agrego que la técnica especial del Rinnegan del clon de Sasuke era crear muchos arañazos al mismo tiempo. Si es una técnica poco llamativa a Kishimoto le hizo falta ser más creativo. Sea como sea el manga termina con Boruto en el suelo con sangre en la boca y con Yura sosteniendo el fruto de chakra de su compañero Hidari. Si se preguntan qué pasará con Boruto seguramente será curado por Sumire. La verdad era obvio que Sasuke no sería rescatado tan fácil y tan pronto ya que si lo sacan del árbol divino estaría en peligro ya que tendría que luchar de nuevo y el autor de Naruto jamás lo pondría en peligro ya que es su personaje favorito. Ahora mismo Kishimoto no arriesgaría ni a Naruto ni a Sasuke. Como he dicho anteriormente no volveremos a ver a Naruto y a Sasuke en escena al menos no hasta el final. Recuerden que este capítulo sale de manera oficial el viernes 19 en la aplicación de Manga Plus totalmente gratis y en español. Hasta luego.